No, no somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final No, no somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval No, nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie que se oponga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días, y hoy fríe eso radiante en tu estendor A veces yo siento miedo al ver mi felicidad, será porque yo te quiero de verdad Más pienso que nuestra dicha no debía acabar jamás Pensando que nos queremos siempre igual No, no somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta, viviendo prisioneros con temor No, no existe ni una duda en nuestras vidas, y es fácil hoy en día ser feliz Tú, tan solo quiere ver de tal manera, que estoy mi amor queriéndote yo a ti A veces yo siento miedo al ver mi felicidad, será porque yo te quiero de verdad Más pienso que nuestra dicha no debía acabar jamás, pensando que nos queremos siempre igual No, no, no somos ni Romeo ni Julieta, viviendo prisioneros con temor No, no existe ni una duda en nuestras vidas, y es fácil hoy en día ser feliz Ahí estuvimos escuchando Tu Hombre Soy El segundo 45 grabado en 1966, el mismo año En el lado A, Tu Hombre Soy Y en el lado B, GTO Un ser muy alegre, divertido Y escuchamos Romeo y Julieta que lo grabaron en 1967 El tercer 45, el lado A, que luego vamos a escuchar el lado B Ahora vamos a continuar con nuestra charla musical con Gustavo Reate ...a usted al mundo de la grabación, ¿qué experiencia? ¿qué es lo que...? Bueno, primeramente, muchachos, vamos a grabar un disco No sé quién lo dijo, creo que yo fui, no me acuerdo si fuera Pero todos ya estábamos entusiasmados Mamá, vamos a grabar un disco A todo el barrio ¿Cuándo era la grabación? Mañana O pasado No me acuerdo La cosa es que cuando entré a un estudio de grabaciones Primera vez que veía micros Veía una consola Tenía un montón de... Pero era un estudio secundario, no era un estudio de primera categoría Por eso se escucha en el disco, se escucha un poquito de eco No se escucha en el nítido, como un sonoradio O Virrey, que había en esa época, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos, hicimos una introducción Hicimos un arreglo, la canción tenía La guitarra, la primera guitarra, así, ese bordoneo, así, de las cuerdas Bueno, una cosa así, ¿no? Este... No sé Estoy tan contento que... Estoy diciendo cosas... No, está muy bien Estamos hablando de la primera grabación Bueno, entonces... En eso Javier entró Uno, dos, tres Rata, ta, ta, sonó lindo Era lindo Fue, 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 de verdad Fue una presentación, digamos, a la sociedad Este... De ese, de ese año, ¿no? A la sociedad musical A las radios Y... Y comenzaron los contratos Las matinales Y agarramos el disco Nos fuimos al canal de televisión Ahí nos conocimos En el programa de Rimo del 4 Pero antes de eso habíamos ido a un programa de Rulito Pinasco Ahí no teníamos el disco todavía Pero después ya estuvimos Y tocábamos con Perichito En ese tiempo era un gran escritor Y los hermanos Ponce Eran sus hijos Ahí inclusive le gustó a... Ay, no me acuerdo Cómo se llamaba Elías Ponce Él grababa en su... En su, este... En el estudio que tenían de grabaciones Jingles Entonces Me dijeron Ey, ¿quieres tocar batería? Entonces comencé a grabar jingles a montones Fran también Hacía sus arredos, sus cosas Así que teníamos trabajo Hasta por gusto Nos compramos un GTO Y ya tuvimos tales Así que después se nos ocurrió eso Y, este... Comenzamos a grabar Éramos muy solicitados Y comenzamos a estudiar más Yo estudiaba técnica en la batería Comencé a tocar un poco de jazz Y comenzamos a estudiar un poco de armonía Para que escuchen Ahí te dejo una primicia Ahí tienes tú Este... Te voy a dar Unas canciones Que grabamos solitos a las 2 de la mañana Cuando nadie molestaba En el estudio de Perichita Ahí nos metimos Entonces, este... Son unas cintas Que ahora te voy a explicar Para que tú se las expliques a tu público Que yo estoy seguro Que a ustedes A todos los amantes de la buena música Les va a encantar Eso no lo tiene nadie Pero eso te lo... Te lo... Te lo obsequio con mucho cariño Gracias, Gustavito Gracias, te lo agradezco Y las palabras van a estar de más Ok Van a estar de más las palabras Porque en realidad Este... Son temas extraordinarios Así que quita ¿Ya? Excelente Los voy a escuchar Y los vamos a poner más adelante Uy, vas a ver Le va a encantar Excelente Dime Las matinales Matinales ¿Qué nos cuentas acerca de esa experiencia? Participado en semana a semana Uy, tocamos hasta en 5 matinales Yo me hacía 1500 soles en esa época Todos los domingos Todos los domingos Me compré un baterión Me compré un Rogers Una Rogers Contra la Ludwig Y los chicos se compró sus amplificadores Carro Comida Todos los días En restaurantes En diferentes restaurantes Uy, vivimos como reyes Felices y contentos Qué bueno Qué bueno, Gustavito Sí Entiendo que una de las actividades Que ustedes realizaban Era el soporte musical Para artistas de la época ¿Cierto? Como así es que Realizaban esa actividad Demandaban mucha creatividad Y una buena dosis De adaptación Para poder Atender las necesidades Individuales De cada artista ¿Yo? ¿Soporte? ¿Acompañaban? Ah, sí Sí, sí Como te dije Habíamos estudiado Un poco de armonía Y ya podíamos acompañar A cualquiera Nos hicimos duchos Tal es así que El tío Johnny Nos ofreció un programa En televisión Y nos contrataron Teníamos seguro social Teníamos 19 años Ya teníamos todo En Sanamericana ¿Por qué? Porque nosotros En cualquier tonalidad Sacábamos cualquier canción Éramos músicos Tremendos músicos Y en esos temas Que te estoy regalando Ahí vas a escuchar La armonía Hasta de voces Ahí vas a escuchar Temas hermosos Como canciones Hits Que habían en esa época Que las grabamos nosotros Y las tocamos Tocamos en una discoteca Estable Tocamos en el Neptuno Donde es el Banco Continental Ahora En el Driving Que es el autocine Ahí tocamos Cuando pasamos tocando Casi tres años Y muy bonito La pasamos Y no queríamos tocar Porque llena todos los días Y ya uno se cansa No descansamos Pero cada vez que nos retiramos No señores Ustedes se quedan Y le vamos a pagar tanto Y nosotros Ah Su diálogo Bueno con eso Ya Ya pues decíamos Ya Ya decíamos ¿No? Seguían ahí Y bueno Seguíamos ahí Prácticamente Ese club cerró Ya cuando nosotros No nos fuimos Cerró Pero era un club tremendo Eso no ha habido En el Perú Había un sitio Donde tocaban Me acuerdo Los Zodiac Y estoy hablando De Hace más de 50 años Ellos eran los primeros Los Zodiac Los Sinitas Creo que también se llamaba Ahí tocaba música Estrillente Mucha de agua El rock and roll Cuando vino Pero este Y eso se llenaba también Pero nosotros En el Neptuno Tocábamos música Como la que La que te estoy regalando Como la Esto es Esto es Este Una joya Es una joya Es una joya Esto Este es un condensado De 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 los estegos Pero Inédito Se dice cuando Cuando no Nadie lo ha escuchado Son Eso No ha sido grabado No ha sido grabado Es inédito Algo especial Excelente Una joyita Esa joya la vamos a escuchar Claro ¿Ustedes se dedicaban exclusivamente a la música O compartían alguna otra actividad? Solamente música Solamente música Día y noche Y este Y verdad Éramos músicos O sea La carrera Era su Todo el día Todo el día hablábamos Todo el día hablábamos Excelente Excelente Cuando Cuando te conocí Cuando recién ingresaste al canal Al canal 4 ¿No? Llegó una chica Que cantaba divino Cantaba bonita Y cuando una Persona canta bien Y ensaya con nosotros Y practica Creo que practicamos algún día con nosotros Entonces ahí nos conocimos Gracias Y ahí comenzaste tú también a cantar Ya Ya nos conocimos ¿No? Así es Y este Bueno Tú veías que todo era música Así es Todo era música Todo era música Cuando Usted Decide retirarse ¿No? Ah Qué rico vaso de agua ¿Quiénes eran tus compañeros en ese momento Cuando Ahí el repito Bueno ¿Qué motivó a que Surgiera esta Este retiro? A ver A ver A ver ¿Te refieres a que cuando yo dejé de tocar? O O O Si también puedes contar O si sabes Cuando ya ellos marcaron también una etapa Bueno La cosa fue así Mira Éramos Javier Frank Tito Ventura Tito Ventura y yo Éramos los Los Originales Nos fue bien Con dame un besito Nosotros grabamos dame un besito Comenzamos a tocar en matinales Hasta que un día Tito dijo Ya no quiero tocar Porque La música que yo toco Es de los mats Los mats Están un conjunto loco También Eso es como Como los keys Vamos a comparar Así Pero claro No se pintaban No eran tan Estrabajaban Tan locos ¿No? Pero Eran Eran locos Criollos ¿No? Que tocaban música Música De locos americanos Entonces imagínate Toda la huya Que les encantaba Y jalar Entonces Lo reclamaban los mats A él Jujetito era De esa De esa onda Ahora está tocando jazz Está tocando muy bonito Entonces Este Se fue Nos quedamos sin primera guitarra ¿Qué hacemos? Uy Tenemos que tocar acá 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 Y no tenemos primera guitarra Buscamos a Juan Luis Pereira De los Chains Vino el chatito Y se las agarraba todito Y nos divertimos Como cerca de Tres meses Cuatro meses Porque tocaba lindo Y hacía Era un guitarrista tremendo Tremendo Bueno pues Magnífico ya Tocamos Este Nos divertimos Nos Nos queremos Frank estaba contento Yo estaba recontra Pero él también tenía otro Él era Lo jalaban Tenía sus amigos pues Porque acá se tocaba Por amistad Se tocaba por pasarla bonito Y además todavía hacías Lo que más te gustaba Y te pagaba Bueno Los amigos Entonces Se tuvo que ir El chato El chato Pereira Entonces de ahí Nos quedamos de nuevo Sin primera guitarra Y teníamos trabajo Hasta que Ubicamos a Maki Ah no Javier Javier Mi primo También hizo su negocio Por negocio Tuvo que irse Entonces Este Él este Él tenía Se fue a vivir Estados Unidos Y este Y necesitábamos Segunda guitarra Y primera guitarra ¿Qué hacemos? Entonces Frank tocaba Bajo Acuérdate Frank tocaba el bajo Segunda guitarra Javier Y este Yo tocaba la batería Y Tito Digo la primera Entonces ahora Necesitamos Segunda guitarra Y le tenemos Primera guitarra ¿Qué hacemos? Entonces A buscar Salimos al mercado Comenzamos a irnos a pasear Con Frank Preocupado No sabemos ¿Qué vamos a hacer? Por acá El flaco Un día vino Con una noticia Oye Me he enterado Que por acá Está tocando El hermano De Walter Ugarte Walter Ugarte Acompañaba a Pepe Miranda Era la primera guitarra En Colorado Que toca también Muy bonito Pero era muy caro Porque él Era un guitarrista Ya de estrellas Entonces Fuimos Y los encontramos A Maki Él paraba silbando Silbaba por todas partes Medio No sé Medio Chivolo Entonces Este Bueno Le dijimos Si quería tocar con nosotros ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Decían No voy a quedar así Para los villas Pero sanos Chivolo Entonces Este Bueno Le dijimos Tenemos esto Tenemos lo otro Tenemos esto Tenemos lo otro Ya dijo Listo Ahora tú vas a tocar Primera guitarra Pero necesitamos Una segunda guitarra Entonces Frank dijo No, no, no Yo toco segunda guitarra Y por último Un bajo Consíguete un bajo Porque a mí me gusta Tocar mejor la segunda guitarra Para acompañar Y tocar cosas más bonitas Entonces Este Comenzamos A buscar un bajo Y nos encontramos a Chucky Chucky Y ahí fue otra etapa De los espejos Ahí sí nos hicimos Muy buenos Muy Éramos tremendos Entonces Estaba Maki Estaba Chucky Estaba Frank Y estaba yo Comenzamos a seguir Trabajando en el lecture Comenzamos A seguir Seguíamos haciendo Programas de televisión Porque teníamos un contrato Con el tío Johnny Después Este Bueno Ya comenzamos a grabarnos Nos llamaron De zona de radio Para hacer unas grabaciones San Regan Lynch Nos dijo Yo quiero que vengan ustedes Pero quiero ahora Que sean más comerciales Entonces Hicimos un par De long plays Claro que No lo hicimos todo Pero Pero como una prueba Nos pusieron ahí Que tú tienes esos temas Sí Participaron En el long play Así es Y Y Y la grabación Fue diferente Nítida Bonita Preciosa Entonces Para nosotros Ya no nos interesaba Grabar Si no ya teníamos Recuerdo ya De una grabación nítida Nos interesaba Infundir la música Y comenzamos a incrementar El repertorio Fran hacía muy buenas Este Muy buenos arreglos De letra Él se inspiraba En algunos temas O O En el tema que decía el disco Más o menos Y Lo trasladaba Con su idioma Del corazón Que él Lo tenía dentro Y Y Y transmitía A través de los temas De grandes temas Como hasta De los piros Entonces Ahí te estoy dejando Algunos recuerdos Que tú los vas a tener Y Y Y Comenzamos una nueva etapa Comenzamos a hacer voces Comenzamos a armar voces Muy bonitos Temas Muy bonitos Hermosos Y Este Y 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 Mucho trabajo Muchos viajes Si Ahora vamos a escuchar El lado B Del tercer 45 Tu pasaporte Y les voy a dejar Con cuatro temas más De los siguientes 45 Ahí vamos Lo que te voy a decir Lo he visto en tu pasaporte No me fiaba de ti Si te quité el pasaporte Ya no me puedes decir He visto tu pasaporte Y Y Y Y Y Y Y Ahora sé Que Ya no puedo Quererte Ahora sé Que Nunca Volveré a verte ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? Eres muy joven para amar, sé que muy pronto olvidarás, que he comprendido la verdad. No era cierto, ni tu nombre, ni tu edad. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte, yo me fiaba de ti, y te quise el pasaporte. Ya no me puedes mentir, que he visto tu pasaporte, dirás que huyo de ti, y no querrás comprenderme. Ahora sé, que ya no puedo quererte, ahora sé, que nunca volveré a verte, porque mientes, porque mientes. Ahora sé, que ya no puedo quererte, ahora sé, que nunca volveré a verte, porque mientes, porque mientes. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte, no me fiaba de ti, y te quise el pasaporte. Ya no me puedes mentir, que he visto tu pasaporte. Siguiendote, y aunque sé, es lo que ansía tu mirar, soñándote, te de seguir, a donde quieras tú. Tus ojos son invitación, como un clamor al frenesí, tus ojos son la tentación, que el diablo puso en ti. Ellos son fatalidad, pues su anhelo de maldad, y en aquella oscuridad, hizo feliz. Tus ojos son invitación, como un clamor al frenesí, sus ojos son la tentación, que el diablo puso en ti. Ellos son fatalidad, pues su anhelo de maldad, y en aquella oscuridad, que el diablo puso en ti. Tus ojos son invitación, como un clamor al frenesí, tus ojos son la tentación, que el diablo puso en ti. Que el diablo puso en ti. Que el diablo puso en ti. Sí, en ti. Sí, en ti. Sí, en ti. Ah, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando siempre En las cuerdas del amor Un payaso de feria serie teniéndote siempre aquí Dando vueltas de amor vivir siempre lejos de ti No sé ni dónde vas ni dónde me llevarás Ah, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando siempre En las cuerdas del amor Es la angustia de estar sin saber cuando tú me querrás Es la fuerza que puede romper tanta felicidad No sé ni dónde va ni dónde me llevarás Ah, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando siempre En las cuerdas del amor Era un muchacho que como yo Quería hacer que todo Rolling Stone Girando el mundo llegó hasta allí De un pueblo de Norte de América No era guapo pero alrededor Había mil muchachas por él Cantaba Hell, Chica, Chuae The Spears go by yesterday Cantaba viva la libertad Mas recibió una carta Y su guitarra me regaló Pues fue llamado a su país Stop, all, all is gone Stop, no canta más Me ha dicho que se va al Vietnam Y disparará al Vietcón Era un muchacho Que como yo Que como yo Quería hacer que todo Por Rolling Stone Girando el mundo Pero después Fue hacer la guerra al Vietcón El pelo largo no lleva más No toca la guitarra más El instrumento que hoy toca da La misma nota No tiene amigos No tiene fans Y ve la gente caer A mi país No volverá Pues será muerto en el Vietnam Stop, all, all is gone Stop, no canta más Tu pecho lleva un corazón Que el día no la tengo más Ra, 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 ra Si más te veo, más me enamoro, si más te veo, más pienso en ti. Busco la forma de tenerte cerca a mí, y tú lo sabes, ven pronto a ti. Si más te veo, más me enamoro, si más te veo, más pienso en ti. Con solo verte me siento feliz, y tú lo sabes, ven pronto a ti. La, 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 la... Sin más te veo, más me enamoro, si más te veo, más me enamoro, sin más te veo, más pienso en ti. Con solo verte me siento feliz, y tú lo sabes, ven pronto a ti.